¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Pues con una noticia ahora amigos que no necesariamente va estrictamente en cuestiones futbolísticas pero sí que tiene que ver con los medios de comunicación que estamos al pendiente del mundo del fútbol. Una noticia que a lo mejor para algunos, como en mi caso, es una noticia triste pero es parte de los procesos que se tienen que cumplir, así como los futbolistas cuando se retiran también en los medios de comunicación. Una gran figura como lo es Enrique Bermúdez el perro ha anunciado su retiro de los micrófonos. De esto vamos a platicar, los invitamos a que se queden hasta el final en este video aquí en Fútbol con Cerebro. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir y por activar las notificaciones y como siempre por estar al pendiente de lo que tenemos para ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Quédense hasta el final. Resulta que Enrique Bermúdez, el perro Bermúdez, ha anunciado que después de terminar la Copa del Mundo de Qatar 2022 dejará de transmitir, será su última Copa del Mundo dijo, será su último Mundial. Escuchemos lo que dijo el propio Enrique Bermúdez. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Como ustedes saben, el Mundial de Qatar 2022 será muy especial para mí, porque será la última Copa del Mundo que voy a narrar. Han sido 44 años, 11 Copas del Mundo, llenos de anécdotas sensacionales. Viajando por todo el planeta como jefe, con zambombazos versallescos. En el tuya, mía, aténdatela, presto, acaríciala, bésala. ¡Qué bonito es lo bonito! Ha sido magnífico, extraordinario, gracias a ustedes. Una leyenda del micrófono, sin lugar a dudas, yo particularmente les comparto una anécdota, ¿no? La primera ocasión que estuve en una cabina de radio de fútbol, en un programa de fútbol, fue con Enrique Bermúdez. En un programa que transmitía, en aquel entonces, la W, aquí en Guadalajara. Tenían sus instalaciones sobre la calle Lerda de Tejada. Por las noches tenían un programa que se llamaba Tirando a Gol. Estaban, si no me equivoco, el propio Enrique Bermúdez. En su momento estuvo Héctor Huerta, también un... que para mí es como un segundo padre, ¿no? Lo he dicho también más de alguna ocasión. Fue la primera vez que me tocó, pues, estar en un programa donde estuvo Enrique Bermúdez. ¿No? Ahí de metiche, conociendo, viendo cómo se hace un programa de fútbol en la radio. Y, por supuesto, referente de toda la vida, no solo mío, sino de muchos tantos que hemos y que formamos parte de los medios de comunicación. Bueno, Bermúdez anuncia que será su última Copa del Mundo. Pero esperemos que todavía siga transmitiendo, por supuesto, en los partidos de Liga MX, partidos de selección donde no tenga que realizar largos viajes. Uno esperaría que la Copa del Mundo del próximo dos mil veintiséis la transmitiera y porque tampoco implica gran dificultad para él, sobre todo el que vive en Miami, pudiendo trasladarse a México, Estados Unidos, Canadá, que es donde se va a llevar a cabo esta Copa del Mundo. Bueno, una, insisto, una gran trayectoria, él mismo lo dice, más de cuarenta años en los micrófonos. Ha visto pasar cualquier cantidad de futbolistas, es una palabra que a mí me cae muy gorda, pues, ¿no? Decir cualquier cantidad, pero es que es la verdad. Ha visto cientos, miles de jugadores. Ha acompañado a varias generaciones en el micrófono, ¿no? Le ha tocado estar, a mí en lo personal nunca me tocó trabajar con él, pero sí, sí, sí tengo el gusto de contar ahí con su, con su amistad, por supuesto. Cualquiera podría pensar que con la trayectoria que tiene, podría ser una persona difícil en el trato, y no, la verdad es todo lo contrario. Una, una muestra de humildad para todos los que nos dedicamos a esto. Hay, hay, por supuesto, quienes sí, sin decir nombres, quienes sí se sienten a veces hasta más importantes que los propios futbolistas, o que los propios directivos, ¿no? Pero don Enrique es la, la muestra de que nosotros solo somos una parte muy pequeña de todo el entorno de la industria del fútbol mexicano. Eh, porque al final de cuentas, los, los que estamos en una transmisión, le bajan al volumen, y ya no vuelven a saber nada de nosotros. Pero, pero dejar fuera al futbolista, eso es muy, pero muy complicado. Y, y don Enrique es una, una muestra de humildad, de, de trayectoria. Eh, él, él, él logró trascender de este lado de México, y también ahora lo está haciendo en los medios de comunicación, eh, de habla hispana en los Estados Unidos. Así que, un gran reconocimiento, una gran trayectoria, una gran carrera, la de Enrique Bermúdez. Ojalá algún día, vamos a invitarlo un día aquí a, a un live aquí en Fútbol con Cerebro, ya hemos compartido en otros, en otros espacios con él, pláticas, eh, anécdotas, y bueno, ya, ya habrá momento de, de recordarlas, por supuesto. Invitarlos, amigos, a que sigan al pendiente de lo que tenemos para ustedes aquí en Fútbol con Cerebro. Si les gustó este contenido, déjenos like, déjenos sus comentarios, y por supuesto, ayúdenos a crecer. Ya estamos cerca de los trece mil suscriptores aquí en Fútbol con Cerebro. Un abrazo para todos, muchas gracias. Saludos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!